hola cómo están todos hoy vamos a aprender una cadena de coros muy fácil sencillo está en do nada más van a ser dos acordes este es el do para las personas que están empezando este es el do re mi fan son la sí y do este con estas notas podemos sacar los cantos si se dan cuenta de 2 a 2 son octavas y es lo que se repite en todo el teclado donde está todo doré doré mi fa sol ha sido y empieza y así termina todo el piano entonces vamos a enfocarnos en el acorde de todo este es el 2 2 esta es una nota de 2 me y un acorde son tres se compone de 3 de tres notas el acorde de 2 donde están los dos grupitos negros y tres grupitos negros son 5 entonces aquí empieza en el 2 vamos a hacer el acorde de 2 estas tres teclas y vamos a hacer el acorde de sol este es fíjense bien donde están los tres grupos de tres teclas negras está sol sol y aquí está do y entonces con estos dos acordes que hemos aprendido 2 acuérdense 2 están los dos grupitos de teclas negras y sol sol está aquí en los tres grupos de negros teclas negras entonces como ya aprendimos estos dos acordes de sol y vamos a cantar los coros empezando de todo este es el bajo entonces sería el bajo do y sol nada más vamos a estar haciendo esto en la mano izquierda acuérdense que tienen que quedar dos teclas en medio y cuando vamos a ir a sol este es el bajo de sol vamos a hacer sol y re y serían cuatro tiempos cada acorde 2 y 2 el bajo vamos a tocarlo de esta manera sencillo y serían cuatro tiempos 1 2 3 4 nos vamos a sol 1 2 3 4 nos vamos a travesar 2 y así se van practicando empiezan bien despacio y después van a agarrar este el ritmo y van a agarrar más rapidez y bueno ahorita les voy a dar un ejemplo de los coros que podemos cantar con estos dos acordes aquí está el pueblo de dios sintiendo aquí está el pueblo de dios sintiendo su poder sintiendo su poder el poder de dios el poder está aquí el poder de dios el poder está aquí que me llene que me llene que me llene a mi que me llene que me llene a mi aquí esta el pueblo de dios Sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder, el poder de Dios El poder está aquí, el poder de Dios El poder está aquí, que me llene, que me llene, que me llene a mí Me llene, que me llene, que me llene a mí Me llene, que me llene, que me llene a mí Me llene, que me llene, que me llene a mí Si quieres sentir el gozo, el Espíritu Santo, si quieres sentir el fuego, el Espíritu Santo, alábale, alábale, alábale de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón. Así, así, así se alabadió, así, así se alabadió. Levántala las manos todo, levántala las manos todo, levántala las manos todo, así se alabadió. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, el Espíritu de Dios. Párate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, el Espíritu de Dios. Párate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, el Espíritu de Dios. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, el Espíritu de Dios. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me faltan la voz, yo le alabo con mis manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con mis manos, y si me faltan las manos, es que ya me fui con él. Gracias por estar aquí, les invito, les recuerdo que se suscriban, y practiquen mucho estos coritos, nos vemos en el próximo video.